Ya, hola gente, vamos a jugar Slapkin, fue recomendado por Angel, es un juego de dar cachetadas Ahora, hay que achuntarla ahí, en la barra verde, entre más verde mejor, y ahí está la vida arriba Tenemos la vida, ahora, 35, y se pueden mejorar las cachetadas, y la vida también, se pueden mejorar ambas cositas Vamos a ver hasta que nivel llego, estoy en el nivel 1 ahora, recién Nivel 1 recién Así que vamos Vamos a mejorar el poder Mejoremos el poder, listo, 44, entre más al centro mejor Así das el ataque perfecto Wow Debo hacerlo bien 44, di el máximo A la siguiente, le gano A la siguiente le gano Ahora, si, gané Va a ser el nivel 2, vamos con otro más Con el siguiente nivel Mejoramos Y ya, 4, y después mejoro la vida 65 65 Oh, puedo En dos cachetadas más le gano Nooo, que no me quiere tener mucha vida Ya, 36 Me sirve, me sirve 65 Ya, en la siguiente ya le gano Pero no me tiene que ganar a mí Uh, 45 Ya gané Ya gané Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora, 65 de nuevo Al siguiente golpe ya le gano Y al siguiente ya, ya le gano Ahora, listo Listo, 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 listo Necesito mejorar mi vida Si o si El poder Y la vida Diferencia de uno Voy a tener siempre Para tenerlo más equilibrado ¿Y ese? ¿Qué diseño más raro tiene? Jejeje, como dar la cachetada 70 Wow 75 Ah, ya Tengo todo para ganar Ahora Uy Ahora, gané Casi pierdo Reclamamos Vamos Reclamar Me sirve Mejorar Esto Y mejoro eso Diferencia de dos Ah, ya Debo este bonus 96 No Debo hacer 100, 100, 100 100, 100 Ya, al siguiente ya lo rompo Y no sé qué me da Ah, son tres cachetadas Ah, ya son tres Ah, los buenos son De tres No Reclamar Voy a mejorar eso Y esto Y vamos de a poco 102 Muy poco Le quité muy, muy poco Le quité Súper poco 112 Ahí sí está mejor Pan Estoy calculando el rango De De cuándo debo apretar Viendo las barritas Ahora 112 Listo 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 Listo, listo, listo Vamos, vamos Mejoro eso Y mejoro mi vida Ahora 126 Tiene más vida Que yo Pero con dos cachetadas más Gano Eso es lo bueno Que siempre comienzo yo 124 Bien En la siguiente le gano Y Gane Listo Está súper sencillo Por ahora Siempre empezando uno Está más sencillo Vamos Ahora 134 A ver ¿Cuánto me hará de daño él? 84 Ahora 134 de nuevo Ah ya En la siguiente ya gané Está súper Como Muy Muy fijo De que voy a ganar Es muy Como es Muy lineal A ganar Como comienza uno Es muy complicado perder Ahora con este abuelo Es complicado perder Pero Se puede perder 167 ¿Desde cuándo hice 167 tanto? 167 150 Ya en el siguiente ya gané ya Este cuánto daño me hará? 138 Wow Me quito mucho Pero gané 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 Obviamente Cada vez me dan más dinero Y puedo ir Mejorando Ahora 160 Dos de 160 Sería 300 Con dos golpes Uh 124 No 166 Ya gané la otra Ya tengo listo El otro Ya lo tengo Hecho 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 Listo 160 No había nada Que pudiera hacer conmigo Reclamamos eso 1100 600 500 Ah contra la moto Ah contra la moto 168 No necesito hacer lo mejor 178 Y la destruzo Ahora Listo Un bonus Bien hecho Muy muy bien Sin ningún problema No Vamos 189 Este está súper rápido Este está muy muy rápido Extremadamente rápido Está muy muy rápido Ya Ya sé dónde apretarle Para ganar ¿Cuánto daño me hará? 180 126 Ahí sí 192 Ya Vamos Vamos No gracias Una partida más Ahora contra este No 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 Ahora 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 209 209 Vamos 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 Una más Una más No Me faltan dos golpes más Me faltan dos golpes más Le gano a este Y listo Porque ya Se nota que Puedo llegar A nivel infinito Así como voy A nivel infinito Le aprieto en el amarillo Así que Lo dejaremos hasta aquí Adiós gente Chau chau